Novena a San Cirilo y San Metodio Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contrición Noveno día Desde la antigüedad, la Santísima Virgen ha sido adorada bajo el nombre de Madre de Dios, y bajo su protección, los creyentes han huido en oración ante todos los peligros y necesidades. La veneración mariana se extendió especialmente temprano, en Oriente. El emperador Constantino dedicó la ciudad de Constantinopla a la Virgen María, por eso en todos los tiempos difíciles, sus habitantes huyeron bajo la poderosa protección de la Madre de Dios. Los hermanos de Tesalónica crecieron y se formaron en un ambiente lleno de entusiasta veneración mariana. Al joven Cirilo le gustaba leer poemas e himnos marianos. Fue un gran adorador de la Virgen María. Las mejores canciones y oraciones litúrgicas se crearon en los monasterios egregios de Constantinopla y sus alrededores. Cada canto litúrgico termina con la alabanza de la Virgen. Aquí Cirilo y Metodio se entusiasmaron aún más por su respeto a la Madre de Dios. San Metodio fue ordenado sacerdote probablemente en la iglesia de Nuestra Señora de las Nieves en Roma. Aquí también el Papa Adriano II aprobó el servicio eslao ante la pintura de la Virgen María, una copia de la cual se encuentra en Bélerat, en la capilla de la Virgen María, Madre de la Unidad. Petición Danos la fuerza para seguir el ejemplo de la Virgen María y siguiendo su ejemplo entregarnos completamente al ministerio. Dios Todopoderoso, te alabamos, te damos gracias y te pedimos, guárdanos en tu gracia para que podamos vivir con tu Hijo y reinar por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración final Oh Dios, que iluminaste a los pueblos eslavos mediante los trabajos apostólicos de los santos hermanos Cirilo y Metodio, concédenos la gracia de aceptar tu palabra y de llegar a formar un pueblo unido en la confesión y la defensa de la verdadera fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.